...de esclavos, ¿cierto? Y al contrabando, es decir, el señor Belgrano Peri, el padre, que era natural en Oneglia, norte de Italia, se hace español porque ser español, ¿viste? Como más de uno dice, me voy a vivir a Estados Unidos para vivir mejor, bueno, en aquel momento era, me voy a vivir a España. Y porque el mejor nivel de vida está dado en la corona española. Entonces, de hecho, en realidad, todos los virreinatos eran ricos. Acá había un retraso y Cádiz, la Casa de Constratación, de alguna manera bloqueaba cierto desarrollo en el virreinato de Río de la Plata, cosa que no ocurría en Lima y demás. ¿Pero por qué? Porque también en España había traidores que querían quebrar el imperio y romper una fisura. Pero Belgrano traía varias ideas para desarrollar justamente todo ese tipo de cosas. Bueno, tenía 32 años cuando se enamora esta chica, María José Vascurra. Gracias por ver el video.